Y escúchala, tremenda Susi Moreno, en Nueva Jersey El sentimiento y el sabor, tu grupo He intentado callar el tiempo, quiero decirte que te quedes mal Que no acabemos con esta aventura, que me hace tanto bien, que me hace tanto mal Dime que volverás, que no me vas a esperar Que tu serás mi condena, dime que quieres lograr Allá donde vas, que vas a encontrar, yo te doy mi amor Quiero que sueñes conmigo, respetar contigo, que me vean contigo, eso es lo que quiero Que sepan que te quiero, que yo tengo tu amor Quiero que vengas contigo, caminar contigo, que me vean contigo, eso es lo que quiero Que sepan que te quiero, que yo tengo tu amor Que sepan que te quiero, que me vean contigo, que me vean contigo, eso es lo que quiero He intentado callar el tiempo, quiero decirte que te quedes mal Que no acabemos con esta aventura, que me hace tanto bien, que me hace tanto mal Dime que volverás, que no me vas a esperar Que tu serás mi condena, dime que quieres lograr Allá donde vas, que vas a encontrar, yo te doy mi amor Quiero que sueñes conmigo, respetar contigo, que me vean contigo, eso es lo que quiero Que sepan que te quiero, que yo tengo tu amor Quiero que vengas contigo, caminar contigo, que me vean contigo, eso es lo que quiero Que sepan que te quiero, que yo tengo tu amor Que sepan que te quiero, que te quiero, que me vean contigo, eso es lo que quiero Que sepan que te quiero, que te quiero, que me vean contigo, eso es lo que quiero